La compañía El Colegio del Cuerpo, que nació en 1997 en la ciudad de Cartagena, es una novedosa propuesta para narrar la historia del dolor de la guerra en Colombia y la esperanza de vida desde el territorio de las artes escénicas. El Colegio del Cuerpo quiere hacer una propuesta a la educación colombiana, en muchos sentidos. Por un lado, lo que tiene que ver con el descubrimiento de la vocación. Ayer precisamente estaba en el Foro Nacional de Educación con el Ministerio de Educación en Bogotá hablando de lo que yo considero que es el fin primero y último de la educación, que es ayudar a unos jóvenes y a unos niños a descubrir su misión, su vocación, su voz interior y poder seguir ese proyecto de vida. Si la educación no nos ayuda a eso, la educación no sirve para nada. Eso, por un lado, propone el Colegio del Cuerpo, descubrir esos talentos y llevarlos hasta donde ellos lo deciden. Por otro lado, hacer una propuesta a la sociedad colombiana y a la sociedad en general sobre lo que tiene que ver con vivir con dignidad y en dignidad del cuerpo y la vida en general. Entonces, yo creo que todo esto está entrepesclado. Arte, sociedad, educación y política. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.